¿Estás bien? Porque hace rato te veo tosiendo. Te ha sido acerto y sopado o algo. Grillo, ¿estás bien? Sí, vamos. Ya, ya, dale, dale, vamos. Vamos, que te mueras. Entrevista a Mateo Garrido Leca, grabando. Bienvenidos a NN, un lugar donde te presentamos gente ordinaria, de manera extraordinaria. El día de hoy tenemos con nosotros a Mateo Garrido Leca. Mateo, mucha gente te acusa de aburrido, hipático, pituco, creído, que da sueño, fracasado, no das risa y que eres un feo de mierda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Un poco sorprendido porque yo sabía que me acusaban de aburrido, que doy sueño y de pituco, pero de antipático, ¿qué más? Acá tenemos antipático, que da sueño, fracasado, que no da risa. Tengo 15 hojas. ¿15 hojas? Yo sabía algunas, ¿no? Me estoy enterando de las otras, pero me imagino que es un buen trabajo periodístico que hagan de ustedes. Mateo, tú eres comediante, ingeniero, instagramer, actor, locutor, clown. ¿No has pensado alguna vez algo para que seas bueno? Bueno, en ingeniería, de hecho, no, no soy tan bueno. Mi último trabajo de ingeniero me votaron a los tres meses. O sea, es que yo quería hacer muchas cosas, yo quería ser luchador de lucha libre, sin bromas, sin bromas. Queríamos agradecer acá en la producción tu participación y sobre todo porque estos serán los primeros 30 minutos que no vas a rentabilizar. ¿Pero ustedes sí o tampoco? Porque ustedes tienen 17 vistas, ¿no? ¿Alguna información sobre esto? No, sí, con respecto a eso, estamos mandando cada uno de los programas y este también en Runreel a la DAFO como documental de Animal Planet. Estoy muy interesado en saber cómo es que hablan lagartas, ¿no? Las aves de África, teniendo canales de YouTube, es súper bueno. Grillo, es un chiste, como que te ríes. Dale nomás tú, jaja nomás. Ya, ya, perfecto. Lo que te hizo famoso fueron tus micromonólogos. Son videos de humor de un minuto. ¿Este formato te resultó porque si dura mucho la gente ya no te soporta? Puede ser, güey. En verdad eran de 15 segundos, porque antes Instagram solo te dejaba 15 segundos y luego se extendió un minuto. Pero no sé, porque al final van a ver el show, ¿no? Y en el show se vacilan. ¿Tú has tenido oportunidad de abrir uno de mis shows? Sí. ¿Deseas que hable de eso? Como te sientas cómodo. ¿Tú te sentiste cómodo ese día? No mucho. Mateo, tú usas mucho las redes sociales, ¿verdad? Mucho. En tu perfil de LinkedIn pones lo siguiente. Más de 7 años generando experiencias a través del humor. Mi pregunta es, ¿no te da vergüenza? No. Me da vergüenza tener LinkedIn, eso sí. Quisiera hacerte una consulta personal. ¿Tú crees que si yo hubiera nacido con tu color de piel y tu apellido, me hubiera ido mejor en la vida? Depende qué cosa definas como mejor, ¿no? Hubiese sido más conocido, sí. Pero te hubiesen puteado bastante más también. Esto es CNN y volvemos después de estos comerciales. ¿Tienen comerciales? Esto no es auspiciado. Se me lo compró bien el grifo. Vamos a tapar la marca. Ahorita, yo le he quitado el parlante a Grillo. ¿Qué tal te parece la entrevista? ¿Qué tal te parece Grillo? Una entrevista distinta. Nunca me ha metido esas preguntas. Grillo es peculiar, ¿no? Es raro. Creo que bien. No sé cómo se entiende, la verdad. Me he confundido. ¿Héctor? Grillo, no te escucho a todos. ¿Dime? ¿Héctor? ¿Estás escuchando Grillo? ¿Héctor, estás aquí? ¿Hay algo que te escucha? ¿Héctor? ¿Héctor, estás ahí? ¿Me oyes? ¿Qué pasa, hombre? Héctor, estamos en la entrevista. Sí, sí. Dale, dale, dale. Todo más, dale, dale. Mateo, acá yo tengo una información que hemos investigado, que tú eres un ingeniero de profesión. Sí. Estudiaste ingeniería. Ah. ¿Crees que si tu familia no tuviera tanta plata, si hubieras ejercido la carrera? Sí. Sí, claro. O sea, dedicarse a ser comediante es casi como dedicarse a ser profesor, ¿no? Exacto. Sí. Un saludo para todos los profesores que están en estos momentos dictando casi las 24 horas y apoyando a los estudiantes, ¿no? Para el futuro de este país, ya debido a la pandemia del 2020. Muchas gracias a los profesores que están viendo también este programa. No creo que estén viendo porque deben estar dictando. Por un comentario desatinado en la radio. Otra por burlarte de un peinado de una mujer de tez negra. Y otra al tener la camiseta de Argentina encima. Mi pregunta es, ¿no te cansas de cagarla? Sí. Ya me cansé. El problema es que no me doy cuenta. Pero tengo un contador. Tengo un contador que me dice, así como hay gente que tiene su contador para 100 días sin fumar, yo tengo un contador para X días sin cagarla. ¿Cuánto va? 37. ¿Tú eres hincha a morir del fútbol? Sí, sí. ¿Y de la selección peruana? Claro. ¿Fuiste al mundial? Sí. Claro. ¿Por las huevas, no? Porque nos eliminaron al toque. Puta, sí, güey. Fui para el partido con Francia. O sea, viajé hasta allá, llegué, y el día que llegué, nos eliminaron. Puta, gasté un culo de plata. Yo pensé que era auspiciado. No, no. Me quisieron auspiciar, pero la gente me iba a odiar más si me hubiera auspiciado. ¿Tú crees que la gente te odia, Mateo? ¿O solamente es un ejercicio de ocio, quizás? Hay gente que está aburrida y hace esa huevada por joder. Porque en la calle nunca nadie me ha dicho nada. Que hayas escuchado. Claro, o sea, de repente yo estaba cambiando por surco y alguien en A te gritó, ¿no? Mateo, mirá al pin. Pero no. O no es tan fuerte o yo no tengo el oído tan desarrollado, ¿no? Claro, porque, este, obviamente tú estarías paseando por surco y la gente que te odia, en Ate. No, yo no he dicho eso. Dale. Dale, Grillo. Tu apellido es bien particular y es reconocido por todos los peruanos. Una cosa, así entre nos. En una reunión familiar, ¿se dividen entre comediantes, terroristas y huevones? ¿O cómo es la cosa? ¿Te puedo responder la pregunta anterior? Sí, no. No, no, no nos dividimos. Están unidos, entonces. O sea, tampoco como que súper unidos, ¿no? O sea, depende de lo que ella decida. Hemos visto en tus stories que has vuelto a tu perro influencer. Ah, claro. Cuando tengas hijo, ¿el parto va a ser por canje o cómo? No, canje. Está clarísimo. Sí, ya lo hemos evaluado. Sí, 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 sí. Hay ofertas ya de diferentes clínicas. ¿Perteneces tú al Club de la Comedia? Sí. Una prestigiosa marca. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no hay comediantes negros? Esa es una decisión de los gerentes, ¿no? De los dueños del club. Mateo, ¿te puedo contar un chiste? Si quieres. Tu carrera de comediante. Escúchame, este... La tuya va en el mismo sentido, si... Si sigues así, ¿ah? Mi chiste no se ríen, pero por lo menos no se escuchan. Acá no llegan ni a diez vistas, ¿no? La mayor cantidad de gente que vio a grillo fue cuando fue a abrir un show. Y tenía todo mi público viéndolo. Digo nomás, ¿no? Mateo, ¿me oyes? Mateo. ¿Qué?